... Bien, estamos en otro de los especiales de Infierno Rojo TV, en estos mano a mano que estamos realizando con los chicos de la Reserva, con los chicos inferiores, y hoy tenemos a uno de los que participó en primera el semestre pasado, de los que tuvo minutos, de los que fue importante para el Independiente del año pasado. Estamos con Eze, la Pública Vidal. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, un poco lo que decíamos recién. El año pasado tuviste un buen último semestre, tuviste participación, incluso fuiste titular, y este año te tocó bajar de nuevo a la Reserva. ¿Cómo asimilás eso y cuál es quizás hasta tu pensamiento sobre esta situación? Sí, bueno, el semestre pasado creo que me fue bastante bien. Como dijiste, pude jugar algunos partidos titulares, algunos partidos importantes, y ahora que estoy jugando en Reserva, trato de hacerlo mejor en Reserva para poder estar otra vez a la altura de la primera Independiente. Han llegado delanteros importantes, por supuesto como Germán Deniz, Leandro Fernández, se recuperó Vera, en el próximo tiempo Albert Tengo va a volver a formar parte del equipo. ¿Cómo sentís eso vos? Porque realmente son muchos, son muy importantes, y es difícil que en algún momento vos puedas meterte ahí. ¿Cómo lo ves vos, incluso? Claro, sí, como dijiste, viene el refuerzo, eso pasa en la mayoría de los clubes, y bueno, a los chicos más, a los juveniles creo que es más difícil de ese momento, pero bueno, uno trata de hacerlo mejor, seguir entrenando a fútbol como lo viene haciendo para poder meterse en un lugar. El año pasado el equipo de Reserva había arrancado bastante mal, muy similar a lo de este año, y finalmente terminó peleando ahí en las últimas fechas, no salió campeón de casualidad, salió San Lorenzo. ¿Cómo ves este año el equipo de Reserva? Porque también arrancó muy flojo, muchos empates 0 a 0, el otro día Banfield le dio vuelta un partido insospechado. ¿Cómo ves a la Reserva en este año y en esta proyección que hacen con Fernando Verón? Sí, creo que no estamos teniendo unos buenos partidos. Bueno, el otro día, primer tiempo con Banfield, fue el mejor partido que hicimos, y si vos mirabas el partido era imposible perderlo, pero bueno, de los 5 goles, 4 fueron errores nuestros, y eso lo pagamos caro. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando, mejorar, mejorar mucho en todo sentido, abajo, en el medio y arriba, para poder pelear otra vez arriba. Hiciste 3 goles el otro día contra Banfield. ¿Es la primera vez que haces un hat-trick en Reserva, por lo menos independiente? Sí, sí, en Olimpo tampoco, siempre me había tocado marcar 2 goles nomás, y es la primera vez que hago 3. Bueno, justo que mencionás Olimpo, hace un rato hablábamos con unos colegas, que fue extraña tu situación, porque vos venías de ser, por lo menos de formar parte del equipo de primera en Olimpo, y regalaste en Independiente, por lo menos acá se habló de un refuerzo para la Reserva, no un chico que venía a jugar a la primera. Es raro que un jugador deje la primera en un equipo para venir a la Reserva de otro. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue tu motivación? Independiente, un club grande iba a ser otro a la vidriera de Reserva acá. Allá no estaba teniendo minutos, estaba jugando en la Reserva, y bueno, preferí venir acá a la Reserva Independiente, que está en la Reserva Olimpo, porque como te digo, hay más vidriera, y bueno, pero gracias a Dios, se me dieron las cosas acá en Reserva, y pude meterme en el plantel profesional. Antes de despedirnos, y le agradecemos a la pública, te quiero mostrar algo que nos llamó mucho la atención a nosotros, que es, nos metimos en algunas páginas como para hacer la preproducción de esta nota, para ver tus datos, mirá lo que dice acá, Equipo Olimpo, que ya quedó viejo, número 29, delantero, 18 de agosto, en capital, nacimiento, altura 1.83. ¿Qué pasó acá? El error, y creo que en la fecha también. En la fecha también, bueno, vamos después a pasar bien los datos para actualizar estos sitios. ¿Cuánto me dices? 1.70. Nada que ver, te agregaron 13 centímetros. Ese, te agradecemos mucho por esta nota, bueno, y te deseamos un muy buen año en Independiente, quizás volviendo de reserva primera, si bien estás entrenando con la primera, pero que puedas volver a tener minutos en el equipo de Mauricio Pellegrino. Bueno, muchísimas gracias a usted. Ezequiel Lapulga Vidal, en otro de los especiales de Infierno Rojo TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!